El bote abierto es un libro de Stephen Crane, escritor estadounidense, que se considera una obra de arte, una recreación de la vida con una pauta llena de significado, que nos recordará el relato de un nófrago de Gabriel García Márquez, que también puedes oírlo aquí en este canal. El bote abierto es una historia que intenta ser fiel a los hechos. El relato de las vicisitudes de cuatro hombres del buque naufragado Comodoro. El autor plasma su experiencia real, cuando tras el naufragio del barco en el que viajaba estuvo a la deriva, en una pequeña embarcación. Y ahora vamos a dar comienzo, esperando que te guste. El bote abierto, un libro de Stephen Crane. Ninguno de ellos sabía de qué color era el cielo. Sus ojos, clavados en las olas que le tenían encima, solo miraban al frente. Las olas eran de color pizarra, salvo las crestas, que eran de espuma blanca, y aquellos hombres conocía bien los colores del mar. El horizonte se estrechaba y ensanchaba, descendía y se alzaba, y en todo momento su límite se veía dentado por las olas que a veces parecían surgir como peñascos. Seguro que muchos tienen en su casa una bañera mayor que aquel bote que surcaba las aguas del mar. Las olas eran implacables e increíblemente abruptas y altas, y cada cresta de espuma constituía un obstáculo para el avance de una barquichuela como aquella. El cocinero, que estaba currucado en el fondo de la embarcación, no apartaba la vista de los quince centímetros de regala que le separaban del océano. Tenía la camisa remangada sobre los gruesos antebrazos, y las dos olapas de su chaleco desabotonado oscilaban cada vez que se doblaba para achicar el agua del bote. De vez en cuando exclamaba, ¡Dios santo! ¡Qué milagro nos hemos librado de esta! Siempre que hacía semejante observación miraba hacia el este, por encima del turbulento mar. El engrasador, que mantenía el rumbo del bote con uno de los remos, se levantaba a veces de repente para evitar el embate del agua, que entraba haciendo remolinos por la popa. El remo era pequeño y ligero, y con frecuencia parecía a punto de romperse. El corresponsal, que empuñaba el otro remo, observaba las olas y se preguntaba por qué razón estaba él allí. El capitán, lesionado, estaba a la sazón sumido en esa profunda sensación de abatimiento e indiferencia que se apodera, temporalmente al menos, a un de los hombres más intrépidos y dotallos de mayor resistencia, cuando, sin remisión posible, la compañía quiebra, el ejército es derrotado o el barco se hunde. Un capitán de barco nunca deja de pensar en la nave que gobierna. Ya lo haga un solo día o durante diez años. Este capitán en concreto recordaba angustiosamente una escena en medio del brumoso amanecer. Siete rostros se hallaban vueltos hacia él, cuando una toza de palo mayor rematada con una bola blanca que azotaba las olas en continuo vaivén se hundió poco a poco hasta desaparecer entre las aguas. Después advirtió que, en su voz, había algo extraño. Aunque firme, su timbre revelaba una profunda queja, un tono que desbordaba toda clase de plegarias o lágrimas. «¡Vira el bote un poco más hacia el sur, Billy!» dijo. «Un poco más hacia el sur, señor», repitió el engrasador desde la popa. Apenas sabía diferencia entre un asiento en aquel bote y la montura de un potro cerril que no cesara de pegar violentos brincos y, por seguir con la misma comparación, un potro no era mucho más pequeño. La embarcación se encabritaba, se empinaba y cabeceaba como si fuese un animal. Al llegar las olas y alzarse el bote a su encuentro, parecía un caballo atacando una gigantesca valla. El modo en que el bote se revolvía sobre aquellas murallas de agua tenía algo de místico. Por si fuera poco, solía tropezar en la cima con los mismos obstáculos que los rápidos, la espuma que desciende con celeridad desde la punta de cada ola y que obliga a dar un nuevo salto, un salto en el vacío. Luego, tras chocar desteñosamente con una cresta, el bote se deslizaba, corría y chapoteaba pendiente abajo y, después de dar unos cuantos bandazos y cabeceos, se encontraba entre la siguiente amenaza. Uno de los inconvenientes peculiares del mar radica en el hecho de que, cuando logra superarse una ola, se descubre que detrás viene otra, no menos importante y no menos nerviosamente deseosa de aportar su granito de arena a la tarea de hundir la embarcación. En un bote de tres metros, uno puede forjarse una idea de los recursos del mar, en cuanto a ola se refiere, que raramente puede imaginar un individuo normal que desconoce lo que es encontrarse en una barca en alta mar. A medida que las murallas del agua pizarrosa se acercaban, todo lo demás desaparecía a la vista de los hombres del bote, y no tenía nada de extraño que pensasen que justo aquella ola era el embate final del océano, el esfuerzo postero de tan siniestras aguas. Había un tonaire terrorífico en el movimiento de las olas, las cuales, dejando aparte el gruñido de las crestas, llegaban en silencio. En medio de aquella luz mortecina, las caras de los hombres debían de tener un color gris. Sus ojos, que no cejaban de mirar a popa, debían de brillar de forma extraña. Contemplada desde un balcón, seguro que la escena entera resultaría increíblemente pintoresca. Pero aquellos hombres no tenían tiempo para ver nada, y, de haberlo tenido, no les faltaban otras cosas en que ocupar sus pensamientos. El sol fue alzándose poco a poco en el firmamento, y únicamente advirtieron que era de día, porque el color del mar había dejado de ser pizarroso para transformarse en un verde esmeralda veteado de luces ambarinas, y porque la espuma parecía una copiosa nevada. Ni se enteraron de que el día despuntaba. Sólo se percataron del cambio que se había producido por el color de las olas que avanzaban hacia ellos. Hablando de forma inconexa, el cocinero y el corresponsal discutían sobre la diferencia que hay entre un puesto de salvamento y un refugio. El cocinero había dicho, Justo al norte de la encenada de Mosquitoa hay un refugio. En cuanto nos vean vendrán en nuestro auxilio, ya verás. —¿En cuanto nos vea quién? —preguntó el corresponsal. —El personal que está de guardia —contestó el cocinero. —En los refugios no hay nadie —observó el corresponsal. —Si no me equivoco, solo son sitios donde se almacena ropa y comida para socorrer a los náufragos. No hay nadie que los atienda. —Oh, sí, ya lo creo que sí —dijo el cocinero. —No, te digo que no —replicó el corresponsal. —En todo caso aún no hemos llegado —dijo el engrasador desde la popa. —Bueno —observó el cocinero— quizá no sea un refugio lo que digo que hay junto al faro de la encenada de Mosquito. A lo mejor es un puesto de salvamento. Cada vez que el bote daba un brinco desde la cresta de una ola, el viento levantaba con violencia el pelo de aquellos hombres con la cabeza descubierta. Y cuando la embarcación volvía a desplomarse sobre la popa, los chorros de espuma restallaban por encima de ellos como cuchilladas. La cresta de cada una de aquellas olas era un montículo desde cuya cima los hombres contemplaban por unos instantes una inmensa y tumultuosa extensión. Extensión reluciente y hendida por el viento. Probablemente era espléndido. Probablemente era glorioso aquel retosar del mar abierto, desbordante de dulces de tono esmeralda, blanco y amparino. —Por suerte el viento sopla hacia tierra —dijo el cocinero. —Si no, no sé dónde estaríamos. De esta sí que no salíamos. —Es verdad —observó el corresponsal. El engrasador, sin dejar de remar, asintió con la cabeza. El capitán que iba en la broa rió entre dientes de una forma que expresaba humor, destén y dramatismo, todo a la vez. —Pero, ¿acaso creen que hemos salido ya de esta? —preguntó. Por todas respuestas, los otros tres guardaron silencio. Un silencio apenas interrumpido por ligeras toses y carraspeos. Cualquiera muestra de optimismo en semejante circunstancia les habría parecido poeril y estúpida, pero hacían todo lo posible por aferrarse a tal posibilidad. En ocasiones así la gente joven adopta una actitud porfiada. Por otra parte, desde un punto de vista ético, su situación les hacía rechazar de plano cualquier indicio de desesperanza. Así que callaban. —¡Oh, vamos! —dijo el capitán tratando de animar a sus muchachos. —Ya verán cómo al final logramos salvarnos. Pero algo había en el tono de sus palabras que hizo reflexionar a los demás. Así que el engrasador precisó. —Pues claro, siempre que la resaca no nos envía al infierno. Gaviotas, como tejidas de franera lisa, volaban cerca y lejos de ellos. A veces se posaban en el mar junto a manchones de algas marrones que se arrastraban sobre las olas con un movimiento similar al que produciría una hilera de alfombras en medio de una galerna. Las aves que se posaban plácidamente en bandadas concitaban en el bote las envidias de más de uno, pues la cólera del mar no significaba para ellas más que para unos pollos o más de mil kilómetros tierra adentro. A menudo se acercaban mucho y se quedaban mirando fijamente a aquellos hombres con sus ojos negros como avalorios. En tales ocasiones se mostraban misteriosas y siniestras mientras escudriñaban a los hombres sin el más leve parpadeo. Estos, coléricos, le lanzaban toda suerte de improperios para que se marcharan. Una de las gaviotas parecía resuelta a posarse en la cabeza del capitán. El ave volaba paralelo al bote y, en lugar de describir círculos en el aire, daba saltitos de costado, como hacen los pollos. Sus ojos negros no perdían de vista la cabeza del capitán. —¡Maldito bicharraco! —espetó el engrasador al ave. —Parece como si te hubiesen sincerado con una navaja. El cocinero y el corresponsal soltaron horrendas impercauciones contra el animal. Seguro que al capitán le habría encantado pegarle un golpe con una gruesa amarra. Pero no se atreve a hacerlo porque habría bastado el menor movimiento brusco para que el ya cargado botezozobrase. Así que, con la palma de la mano extendida, ahuyentó a la gaviota con sumo cuidado y delicadeza. Una vez el ave cejó en su persecución, el capitán pudo respirar tranquilo sin temer por sus cabellos, al igual que hicieron los demás náufragos, pues en semejante trance la gaviota les parecía un bicharraco de mal agüero. Entre tanto, el engrasador y el corresponsal no paraban de remar. Iban sentados juntos en el mismo banco y cada uno empuñaba un remo. Luego, el engrasador cogió los dos remos. Seguidamente hizo lo propio el corresponsal. Después le tocó el turno al engrasador y luego nuevamente al corresponsal. Remaban sin parar. El momento más delicado era cuando le llegaba el turno al que descansaba recostado en la popa. No es exagerado decir que habría resultado más fácil quitarle a una gallina los huevos que está empollando que cambiar de sitio en aquel bote. Primero, el hombre que estaba en la popa deslizaba la mano a lo largo del banco y, con sumo cuidado, se desplazaba como si fuera una porcelana de semfrés. A continuación, el que había estado remando deslizaba la mano por el otro banco. Todo ello se hacía con sumo cuidado. Mientras los dos hombres se cruzaban sigilosamente, todo el grupo vigilaba la nueva ola que se venía encima y el capitán gritaba —¡Atentos todos! ¡Agárrense bien! Parecía como si los manchones de algas que de cuando en cuando se veían sobre las aguas fueran islas. Trozos de tierra. Aunque daban la impresión de desplazarse, lo cierto es que ni se aproximaban ni retrocedían. Prácticamente no se movían un dedo. Indicaban a los hombres del bote que avanzaban lentamente hacia la playa. Tras remontar el bote una oleada, el capitán se levantó cautelosamente en la broa y dijo haber visto el faro de la encenada de mosquito. A renglón seguido, el cocinero observó que también él lo había visto. En ese momento estaba a los remos el corresponsal y, por las razones que fuera, también él quería ver el faro. Pero como se encontraba de espaldas a la aún lejana orilla y las olas eran muy altas, durante un rato no tuvo ocasión de volver la cabeza. Al fin vino una ola más bonancible que las otras y, una vez en la cresta, el corresponsal recorrió fugazmente con la mirada la línea occidental del horizonte. —¿Lo ves? —inquirió el capitán. —No —contestó el corresponsal al cabo de unos instantes—, no he visto nada. —Vuelve a mirar —dijo el capitán a la vez que hacía una señal con el dedo—, justo por ahí. En la cresta de otra ola el corresponsal hizo lo que le habían indicado y esta vez sus ojos tropezaron con un punto pequeño e inmóvil en el extremo del ondulante horizonte. Apenas era mayor que la cabeza de un alfiler. Había que tener una vista del lince para divisar tan minúsculo faro. —¿Cree que conseguiremos llegar allí, capitán? —Si se mantiene el viento y el bote no se hunde, no veo por qué —respondió el capitán. La barquichuela alzada por cada una de las imponentes olas que se sucedían y, rociada furiosamente por las crestas, hacía algunos progresos que, por la ausencia de algas, los hombres no podían apreciar. No parecía sino un minúsculo cascarón anegado que se bandeaba milagrosamente a merced de los cinco océanos. De vez en cuando, una aluvión de agua, como llamaradas de color blanco, se precipitaba sobre la embarcación. —¡Achica agua, cocinero! —decía el capitán con voz serena. —¡Ya va, capitán! —respondía el animoso cocinero. —Sería difícil describir la sutil hermandad que se fragó entre aquellos hombres en el mar. Ninguno la pregonaba. Ninguno la mencionaba nunca. Pero se respiraba en el bote y todos sentían su alentadora presencia. Eran un capitán, un engrasador, un cocinero y un corresponsal. Y todos eran amigos. Amigos en mayor grado, curiosamente de lo que es habitual. El lisiado capitán, recostado contra la tinaja de agua en la proa, hablaba siempre en voz baja y con sosiego. Jamás mandaría tripulación más dispuesta y diligente en el cumplimiento de las órdenes de aquellos tres curiosos hombres. Era algo más que el mero reconocimiento de lo que hacían era lo mejor para su salvación. Sin duda, había algo personal e intenso en todo aquello. Y después de la lealtad al capitán del bote estaba aquella camaradería que el corresponsal, por ejemplo, a quien había enseñado a ser el más cínico de los hombres, comprendía incluso en semejante trance que era la mejor experiencia de su vida. Pero ninguno la pregonaba. Ninguno la mencionaba nunca. —¡Nos haría falta una vela! —observó el capitán. —A ver, muchachos, pongamos mi abrigo en la punta de un remo para que puedan descansar los dos. Así que el cocinero y el corresponsal sostuvieron el mástil y extendieron el abrigo cuanto pudieron. El engrasador mantuvo el rumbo y la pequeña embarcación siguió avanzando con su nuevo aparejo. A veces el engrasador tenía que dar palada sin cesar para evitar que una ola rompiese dentro del bote, pero por lo demás la navegación a vela fue todo un éxito. Entre tanto, el faro se había ido agrandando poco a poco. Para entonces casi podía distinguirse ya su color. Parecía una pequeña sombra gris recortada contra el cielo. El hombre que estaba a los remos no podía evitar volver continuamente la cabeza para tratar de vislumbrar aquella pequeña sombra gris. Por fin, desde la cresta de cada una de aquellas olas los hombres de aquel bote basculante pudieron divisar tierra. Si el faro era una sombra rectilínea en el cielo, la costa no parecía sino una sombra alargada y negra en el mar, de grosor aún más fino que el de una hoja de papel. «Debemos estar más o menos a la altura de New Simra», dijo el cocinero que había recorrido a menudo aquel litoral a bordo de una coleta. «Por cierto, capitán, creo que ese puesto de salvamento fue abandonado hará un año más o menos». «Ah, sí», dijo el capitán. Poco a poco amainó el viento. El cocinero y el corresponsal no se veían ya obligados a hacer esfuerzos sobrehumanos para mantener los remos en alto, pero las olas seguían lanzando sus impetuosos y allí conocidos embates contra la pequeña embarcación, y ésta, perdido el rumbo, se debatía a duras, apenas encima de ellas. El engrasador y el corresponsal volvieron a empuñar los remos. Los naufragios nunca llegan en buen momento. Bastaría poder adiestrarse para la ocasión y que sobreviniesen cuando uno se encuentra en plenitud de facultades para que el número de ahogados disminuyese sensiblemente. De los cuatro hombres de la barquichuela, prácticamente ninguno había dormido los dos días con sus noches que precedieron al naufragio y, concentrados todos sus esfuerzos en aferrarse a la cubierta de un barco que se hunde, se habían hasta olvidado por completo de comer. Por estas y otras razones, ni el engrasador ni el corresponsal tenían ganas de remar en aquellos momentos. El corresponsal se preguntaba ingenuamente cómo diablos podía gustarle a alguien remar. La verdad es que no tenía nada de divertido. Era un castigo diabólico. Y hasta la criatura más perversa no podría, a menos que conduir que remar no era sino una tortura para los músculos y un auténtico suplicio para la espalda. Luego, dirigiéndose a todos, dijo que opinaba sobre el reporte del remo, ante lo que el engrasador, dando visibles muestras de agotamiento, esbozó una sonrisa para manifestar su total conformidad. Por cierto, antes de que se hundiera el barco, el engrasador había tenido que hacer un doble turno de guardia en la sala de máquinas del barco. —¡Remen despacio, muchachos! —dijo el capitán. —No se fatiguen. Si tenemos que atravesar la resaca van a necesitar de todas fuerzas, pues no habrá más remedio que nadar. Tómenlo con calma. Poco a poco la tierra fue surgiendo del mar. La línea negra del horizonte se desdobló en dos. Una negra, de árboles, y otra blanca, de arena. Finalmente, el capitán dijo que podían divisar una casa en la playa. —¡Seguro que es el refugio! —observó el cocinero. —¡En cuanto nos vea, saldrán a buscarnos! El lejano faro sobresalía en el horizonte. —¡Si miras con un catalejo, el torrero debería poder divisarnos ya! —dijo el capitán. —¡Avisará a los socorristas! —Ninguno de los otros dos botes debe de haber conseguido llegar a tierra para dar noticias del naufragio —dijo el engrasador en voz baja, pues de lo contrario la lancha de salvamento habría salido ya a buscarnos. Con una lentitud exasperante, la tierra iba surgiendo del mar. El viento volvía a soplar, pero esta vez no del noroeste, sino del sureste. Finalmente, un nuevo estruendo retumbó en los oídos de los tripulantes. Era el ruido sordo de la resaca rompiendo en la orilla. —Así no conseguiremos llegar al faro —dijo el capitán. —¡Vira la proa algo más al norte, Billy! —Algo más al norte —repitió el engrasador. —Seguidamente, la punta de la barquichuela giró de nuevo para orientarse en la dirección del viento, y todos menos el que estaba a los remos, vieron cómo el litoral se ensanchaba. Bajo el influjo de semejante dilatación, todas las dudas y horribles recelos que pudieran abelgar aquellos hombres se desvanecieron. Si bien el control del bote seguía siendo la tarea más absorbente, esto no impidió que mostraran una cauta alegría. Con un poco de suerte, en una hora estarían en tierra. Las espaldas de aquellos hombres se habían habituado por completo al bamboleo de la embarcación y ahora cabalgaban a lomos de la encabritada chalupa como si fuesen artistas de circo. El corresponsal, que creía estar calado hasta los huesos, vio, al llevarse las manos al bolsillo superior del sobre todo que en él había, ocho habanos. Si bien cuatro estaban empapados de agua salada, los otros cuatro seguían intactos. Tras unos instantes de búsqueda alguien sacó tres cerillas secas. Seguidamente aquellos cuatro desamparados siguieron cabalgando a lomos de su barquichuela y, con una mirada en la que relucía la confianza en un rescate inminente, aspiraron el humo de sus habanos e hicieron toda suerte de comentarios positivos y negativos sobre el género humano. —¡Cocinero! —observó el capitán. —No parece que haya señales de vida en ese refugio. —Tienes razón —contestó el cocinero. —Mira que es raro que no nos avisten. —Una ancha franja de litoral bajo se extendía ante los ojos de los hombres. Eran pequeñas tunas cubiertas de vegetación oscura. Podían percibir con claridad el ruido del oleaje y en ocasiones hasta veían el reborde blanco de una ola barriendo la playa. Una casita se perfilaba negra contra el cielo. Al sur, el esbelto faro levantaba su pequeña prominencia gris. Marea, viento y olas mecían el bote, llevándolo en dirección norte. —¡Mira que es raro que no nos avisten! —repetían, una y otra vez, aquellos hombres. Aunque el rugido de la resaca le llegaba algo amortiguado, lo dejaba de ser ensordecedor e impresionante. Cuando el bote sobresanaba las gigantescas olas, los hombres escuchaban imperterritos el estruendo rugido. —¡De esta no hay quien nos salve! —decían todos. En este punto, debe señalarse que, en treinta kilómetros a la redonda, no había ningún puesto de salvamento. Pero como aquellos hombres lo desconocían, se permitían hacer toda clase de horribles e infamantes comentarios sobre la agudeza visual de los socorristas del país. Cuatro hombres de ceñudo porte iban sentados en el bote y batían todas las marcas imaginables en materia de invención de epítetos. —¡Mira que es raro que no nos avisten! La alegría de los momentos precedentes se había desvanecido por completo. En su acuzado ingenio se agolpaban multitud de imágenes de toda suerte de incompetencia, ceguera y hasta cobertía. Aquel litoral estaba densamente poblado y a cada momento que pasaba le resultaba más amargo comprobar que de él no salía la menor señal de auxilio. —¡Bueno! —dijo el capitán finalmente—, me parece que vamos a tener que intentarlo por nuestra cuenta. Si seguimos así mucho tiempo, a ninguno nos quedarán fuerzas para nadar cuando el bote se hunda. Así pues, el engrasador que estaba, don Remos, hizo virar el bote y lo enfiló derecho hasta la orilla. Los músculos se tensaron al unísono y los rostros adoptaron un aire meditabundo. Si no conseguimos llegar todos a tierra, dijo el capitán, si no conseguimos llegar todos a tierra, espero, muchachos, que sepan dónde enviar noticias de mi suerte. A continuación intercambiaron brevemente una serie de direcciones y recados. En cuanto a sus reflexiones que destilaban una rabia mal contenida, podían formularse más o menos así. —¡Si he de morir ahogado! —¡Si he de morir ahogado! —¡Si he de morir ahogado! —¡Por qué, en nombre de los siete dioses chiflados que rigen los destinos del mar, se me ha dejado llegar hasta aquí contemplar la playa y los árboles! —¿Lo habrán hecho solo para que mi nariz olisquee el sagrado manjar de la vida cuando ya estaba a punto de hincarle el diente? —¡No tiene el menor sentido! —¡Si esa vieja mentecata de la fortuna no es capaz de hacerlo mejor, habría que prohibirle regir los destinos de la humanidad! —¡No es más que una gallina chueca que no sabe de qué palo colgarse! —¡Si tiene pensado ahogarme, ¿por qué no lo ha hecho al principio y así me habría evitado padecer tanto? —¡Nada tiene sentido! —¡Pero no! —¡No es posible que quiera ahogarme! —¡No se atreverá a hacerlo! —¡No puede hacerlo! —¡Sobre todo después de los ímprobos esfuerzos que he hecho! —Tras lo cual, quienes tales cosas pensaban debió de sentir un deseo irrefrenable de alzar un puño amenazador al cielo y exclamar —¡¡Anda! ¡Atrévete a ahogarme! —¡Que ya verás cómo me las gasto! —Las olas se volvieron más imponentes aún si cabe. Parecía que de un momento a otro fueran a romper en la barquichuela y hacerla zozobrar en medio de una luz de espuma. Sus manifestaciones iban precedidas de un gruñido largo y sostenido. Nadie que no conociese bien el mar habría sido capaz de imaginar que aquel bote pudiera remontar tan enormes elevaciones. La orilla quedaba aún lejos. El engrasador, que era un abezado remero, dijo. —¡Muchachos! El bote no resistirá ni tres minutos más, y aún estamos demasiado lejos para que podamos salvarnos a nado. —¿Qué le parece si lo conduzco de nuevo mar adentro, capitán? —Está bien, adelante —respondió el capitán. El engrasador, tras una serie de milagrosas maniobras y de continuas y rápidas palabras, hizo virar el bote en medio de la resaca y, sin mayor percance, lo condujo de nuevo mar adentro. Se hizo un silencio sepulcral mientras el bote brincaba desde el mar encrespado hacia aguas más profundas. Luego alguien dijo en tono desesperanzado. —Bueno, en todo caso, ya deben habernos avisado desde tierra. Las gaviotas en vuelo encorrado remontaban el cielo en dirección al este, de un tono grisáceo y desolado. Una borrasca que anunciaba varias nubes delustradas de color ladrillo, como el humo que sale de un edificio en llamas, surgió amenazadora por el sureste. —¿Qué opinan de esos socorristas? ¿No les parecen la mar de graciosos? —Mira que es raro que no nos hayan avistado ya. —A lo mejor creen que estamos haciendo deporte, o bien que estamos pescando, o hasta puede que piensen que somos unos auténticos chiflados. La tarde no parecía llegar a su fin. Un cambio en la marea trató de impulsarlos hacia el sur, pero el viento y las olas los llevaban hacia el norte. Allá a lo lejos, donde el litoral, el mar y el cielo formaban un gigantesco ángulo, se veían una serie de puntitos que parecían indicar la existencia de una ciudad en la orilla. —¡San Agustín! El capitán negó con la cabeza. —Demasiado cerca de la encenada del mosquito. —El engrasador remaba. Luego le tocó el turno al corresponsal, y a continuación de nuevo al engrasador. Era un esfuerzo titánico. —La espalda de un hombre puede ser el centro neurálgico de más dolores de los que se recogen en los manuales al estudiar la anatomía de todo un regimiento. —Si bien es una superficie pequeña, puede llegar a convertirse en el escenario de innumerables complicados musculares, nudos, desgarros, tirones y otros estados no menos desagradables. —¿Una vez te gustó remar, Billy? inquirió el corresponsal. —No, respondió el engrasador. —¿Pero qué cosas se te ocurren? —El que dejaba los remos para acomodarse en la parte posterior del bote sufría una depresión corporal que le hacía despreocuparse de todo excepto de la obligación de no mover ni un dedo. Y, aunque en el fondo estaba cubierto de agua fría que salpicaba de un lado para otro, no ponía el mayor reparo. La cabeza, recostada en un banco, quedaba escasos centímetros del remolino que formaban las crestas, y de vez en cuando una ola especialmente turbulenta se precipitaba sobre el bote y volvía a calarle hasta los huesos. Pero el que estaba tumbado no se incomodaba por algo tan mimio. Si la barca hubiese zozobrado, posiblemente se habría hundido apaciblemente en el océano convencido de que era un mullido y gigantesco colchón. —¡Mira! ¡Hay un hombre en la orilla! —¿Dónde? —Allí. —¿No lo ven? —No me digan que no lo ven. —Ahora se detiene. —Mira. —Se vuelve hacia nosotros. —Nos hace señas. —Caray, pues, es verdad. —Cielo santo, estamos salvados. —Estamos salvados. —Dentro de media hora tendremos aquí un bote de socorro. —Sigue andando. Ahora corre. Se dirige hacia aquella casa. La remota playa parecía hallarse por debajo del nivel del mar, y luego había que tener una vista de lince para distinguir aquella minúscula forma negra. El capitán atisbó un palo que flotaba en el mar, y aza él remaron. Por uno de esos extraños azares del destino en el bote había una toalla de baño, y, después de atarla al palo, el capitán se puso a agitarla. Al que estaba en los remos, como no se atrevía a volver la cabeza, no le quedaba más remedio que hacer preguntas. —¿Y ahora qué hace? —Ha vuelto a detenerse, está mirando, creo. Allí va, otra vez, hacia la casa. Ahora vuelve a detenerse. —¿Nos hace sellas? —No, ya no. Antes sí la hacía. —Mira, ahora llega otro hombre. —¿Va corriendo? —Sí. —Y no para, ¿lo ves? —Claro, como que va en bicicleta, ahora llega donde está el otro. —Los dos los hacen señas, mira. —¿No ves algo ahí, avanzando por la playa? —Sí, ¿qué diablo será? —Pero si parece una barca. —No, es algo que va sobre ruedas. —Pues, es cierto, claro, será una lancha de salvamento. —No, es un autobús. —Le digo que es una lancha de salvamento. —Y dale, es un autobús, puedo verlo claramente, pero es que no lo ven. —¿Es uno de esos grandes autobuses que tienen los hoteles? —Caramba, pues tienes razón, es un ómnibus. —No cabe la menor duda, pero ¿qué diablos estará haciendo ahí un ómnibus? —A lo mejor va recogiendo a los socorristas. —¿No le parece? —Es muy posible. Mira, uno de ellos agita una banderola negra. Está de pie en el estribo del autobús. Ahora aparecen dos más y se ponen a hablar con él. ¿Ves aquel tipo, aquel de la bandera? —No me digas que no está ondeándola. —¿Eso no es una banderola, es su chaqueta? —Pues claro que sí, es su chaqueta. —Tienes razón, es su chaqueta. Se la ha quitado y la ondea por encima de la cabeza. Fíjate qué velocidad lo hace. —Maldita sea. Entonces no hay puesto de salvamento que valga. No es más que un autobús de uno de esos hoteles que abren en invierno que ha llegado hasta allí y unos clientes para que vean cómo nos ahogamos. —¿Qué querrá decir el imbece ese con la chaqueta? Pero, ¿qué demonios tratará de indicar? —Parece como si quisiera indicarnos que nos dirijamos hacia el norte. Allí debe de haber un puesto de salvamento. —No, cree que estamos pescando. Está pasando un buen rato a costa nuestra. ¿No lo ves? Mira allí, Billy. Ojalá pudiera descifrar esas señas. ¿Qué querrá decir? No quiere decir nada. Está jugando nada más. Si al menos nos estuviera haciendo señas para que intentásemos de nuevo atravesar allí, o para que nos dirigiésemos hacia el norte o hacia el sur, o para que nos fuésemos al diablo, en fin. Todavía podría entenderlo, pero mírenlo. Parece un tonto. No hace más que dar vueltas a la chaqueta como si fuera una rueda. Pero, ¿será majadero? —¡Ahí llega más gente! —Madre mía, pero qué gentío. Miren allí. ¿No es aquello un bote? —¿Dónde? —Ah, sí, ya lo veo. No, no es un bote. Aquel tipo sigue ondeando la chaqueta. Pensará que nos divertimos viendo cómo lo hace, pero ¿por qué nos separará de una maldita vez? La verdad es que no entiendo nada. A mi modo de ver, creo que trata de indicarnos que nos dirijamos hacia el norte. Seguramente en esa dirección hay un puesto de salvamento. Vaya, hombre, y encima no se cansa. Fíjense con qué ganas lo hace. Me pregunto hasta cuánto aguantará así, pero ¿será majadero? ¿Por qué no fletan un bote para socorrernos? Una barca de pesca, una de esas yolas podría llegar hasta aquí sin dificultades, pero ¿por qué no hacen algo de una maldita vez? Pues porque ya no corremos peligro. Ahora que ya nos han visto, vendrán con un bote a rescatarnos en un periquete. Un tenue resplandor amarillo surgió del cielo por encima de la tierra plana. Poco a poco las sombras fueron haciéndose más tensas sobre las aguas. Soplabó un viento frío y los hombres empezaron a tiritar. ¡Maldición! Dijo alguien, dejando que su voz expresara su irreverente estado de ánimo. La que nos aguarda si seguimos aquí como unos pasmarotes. Menuda nochecita nos espera si no logramos salir de aquí. —¿Pero qué cosas dices? No te preocupes, hombre, pues aquí no pasamos la noche. Ahora que nos han visto no tardarán en venir a buscarnos. La tierra oscureció. El hombre que ondeaba la chaqueta se desvaneció poco a poco en la penumbra, que acabó tragándose también el autobús y al tropel de gente. La espuma de las olas, al saltar con estrepito sobre la borda, hacía que los navegantes se arrebujaran y soltaran toda clase de improperios como si los estuvieran marcando al rojo vivo. ¿Cuánto daría por agarrar al majadero ese que ondeaba la chaqueta? De buena gana le propinaría una golpiza para que supiera con quién se las gasta. Vaya, hombre, ¿y eso por qué? Por nada. Es el muy imbécil que parecía a la Marte contento. Mientras tanto, el engrasador remaba. Luego le reveló el corresponsal y a continuación volvió a coger los remos el engrasador. Con el rostro ensombrecido e inclinados hacia adelante, mecánicamente, por turno, empuñaban los pesados remos. La silueta del faro se había desvanecido de la línea meridional del horizonte. Pero no tardó en surgir una trémula estrella que apenas se alzaba sobre las aguas. Las franjas de color azafrán que se veían hacia poniente desaparecieron ante la oscuridad que lo inundaba todo y, hacia el levante, el mar se tiñó de negro. La tierra había desaparecido y solo se insinuaba por el sordo y monótono fragor de la resaca. Si he de morir ahogado Si he de morir ahogado Si he de morir ahogado ¿Por qué en nombre de los siete dioses chiflados que rigen los destinos del mar se me ha dejado llegar hasta aquí contemplar la playa y los árboles? ¿Lo habrán hecho tan solo para que mi nariz olisquee el sagrado manjar de la vida cuando ya estaba a punto de hincarle el diente? El paciente, capitán, recostado sobre la tinaja de agua se veía obligado a veces a dar instrucciones a quien puñaba los remos. ¡La proa en alto! ¡La proa en alto! La proa en alto, señor. Las voces eran débiles y evidenciaban una enorme fatiga. Una gran calma reinaba en aquel atardecer. Excepto el que empuñaba los remos todos los demás yacían exagües, como desplomados, en el fondo del bote. En cuanto al remero sus ojos apenas lograban ver otra cosa que las enormes olas negras que avanzaban en medio del más siniestro de los silencios. Apenas roto por algún que otro débil gruñido de una cresta. El cocinero tenía la cabeza recostada en un banco y, con su pina indiferencia, contemplaba el agua que discurría bajo sus mismas narices. Estaba absorto en otros menesteres. Finalmente, murmurando como en sueños, dijo —¡Billy! ¿Qué clase de tarta te gusta más? —¡Tarta! —exclamaron agitados el engrasador y el corresponsal. —¡No háble de esas cosas ahora, maldita sea! —Bueno —dijo el cocinero—, es que estaba pensando en unos bocadillos de jamón. Una noche en alta mar, en un bote salvavidas, es una noche interminable. Finalmente, al ponerse el sol, el resplandor de la luz que se alzaba sobre el mar en dirección sur adquirió una tonalidad de oro puro. Al norte, en la línea del horizonte surgió una nueva luz, un pequeño fulgor azulado en el límite de las aguas. Todo el mobiliario del mundo se reducía a aquellas dos luces. El resto eran olas. Tan impresionante eran las distancias en el bote que bastaba que dos hombres se arrebujasen en la proa para que el remero pudiera calentarse relativamente los pies, embutiéndolos debajo de sus compañeros. De hecho, las piernas de estos pasaban por debajo del asiento del remero hasta tocar los pies del capitán que iba en la proa. A veces, pese a los esfuerzos que hacía el extenuado remero, una ola, una helada ola nocturna caía sobre el bote y la gélida agua volvía a calarlos hasta los huesos. Por unos instantes, detorcían sus cuerpos y gruñían, pero no tardaban en volver a sumirse en un sueño profundo mientras a su alrededor el agua gorgoteaba con el balanceo de la embarcación. Según lo acordado por el engrasador y el corresponsal, cada uno remaba hasta que ya no podía más, momento en que despertaba al otro de su lecho de agua salada en el fondo del bote. El engrasador estuvo remando hasta que la cabeza le venció hacia delante y un sueño irresistible le nubló la vista, aunque siguió dando paladas. Luego le tocó a uno de los hombres que estaban en el fondo del bote y, llamándole por su nombre, le dijo con voz apagada —¿Me relevas un rato? —Pues claro, Billy —contestó el corresponsal despertándose e incorporándose a duras penas hasta quedarse sentado. Con sumo cuidado cambiaron de sitio y el engrasador, acurrucándose junto al cocinero en el agua salada, pareció quedarse dormido al instante. La especial turbulencia del mar había cesado ya. Las olas se sucedían sin emitir gruñidos. El cometido del hombre que iba a los remos era mantener la broa en alto para que el bote no zozobrase al bajar por la pendiente de las olas y procurar que no se anegase cuando las crestas se precipitaban por encima de él. Aquellas olas negras eran sigilosas y no se distinguían bien en medio de la oscuridad. A menudo casi se echaban encima del bote antes de que el remero pudiera siquiera advertirlo. En voz baja, el corresponsal se dirigió al capitán. No estaba seguro de que estuviese desvelado aunque aquel hombre de nervios de acero parecía no pegar ojo. —¡Capitán! ¡Rumbo norte en dirección a aquella luz! —Sí, unos dos grados a la altura de la proa a babor —le respondió el capitán con el mismo tono de firme voz de siempre. El cocinero se había atado un cinturón salvavidas alrededor del cuerpo a fin de procurarse siquiera el calor que aquel incómodo artilugio de corcho pudiera proporcionarle. Casi parecía una estufa cuando uno de los remeros, cuyos dientes habían empezado a castañear con inusitada violencia, en cuanto dejó de remar, se tumbó para dormir. Mientras remaba el corresponsal contemplaba a los dos hombres que descansaban a sus pies. El cocinero rodeaba con su brazo los hombros del engrasador. Los dos, con la ropa hecha jirones y las facciones demacradas, eran las criaturas del mar, una versión grotesca de esos niños de los cuentos que se pierden en el bosque. El corresponsal debió de distraerse un momento en el desempeño de sus tareas, pues de repente se oyó el retumbar del agua en vez de la cresta de una ola que entraba con gran estruendo en el bote, y de puro milagro no se llevó al cocinero flotando gracias a sus cinturón salvavidas. Aunque éste siguió durmiendo, el engrasador se incorporó parpadeando y tiritando a causa del aluz de agua fría. —Perdona, Billy, no sabes cuánto lo siento —dijo el corresponsal en tono contrito. —No es nada, muchacho —respondió el engrasador tras lo que volvió a recostarse y se quedó dormido. Luego, en un momento en que el capitán parecía dormitar, el corresponsal se imaginó que él era el único hombre a flote en todo el océano. El viento dejaba oír su voz al solprar sobre las olas y era aún más lúgubre que la muerte. Un prolongado y sonoro chasquido se oyó en la popa y una reluciente estela fosforescente como una llama azul hendió un surco entre las negras aguas. Parecía como si lo hubiera hecho un descomunal cuchillo. Luego volvió a reinar la calma mientras el corresponsal respiraba boquiabierto y contemplando el mar. Súbitamente se oyó otro chasquido y pudo verse otro prolongado destello de luz azulada, pero esta vez fue al costado del bote y casi podría haberse alcanzado un remo. El corresponsal vio como una enorme aleta se deslizaba raudamente por las aguas como si fuese una sombra, hendiendo la espuma cristalina a la vez que dejaba una larga y resplandeciente estela. El corresponsal miró al capitán por encima del hombro, pero éste tenía la cara oculta y parecía dormir. Luego dirigió la mirada a las criaturas de la mar pero dormían a pierna suelta. Así pues, privado de toda compañía, se ladeó un poco y se puso a lanzar impercauciones al mar en voz baja. Pero aquello no se alejaba de los aledaños del bote. A proa, a popa, a babor, a estribor, a intervalos largos o cortos, surgía una y otra vez la larga estela centelleante y podía oírse el zumbido de la oscura aleta. La celeridad y la energía de aquella criatura eran realmente prodigiosas. Hendía el agua como si fuese un gigantesco proyectil perforador. La presencia de algo tan terrible no horrorizó a aquel hombre tanto como lo habría hecho a un excursionista. Por toda reacción, se limitó a mirar al mar con expresión embobada y a maldecir en voz baja. Pese a todo, al corresponsal no le apetecía nada quedarse a solas con aquello. Habría preferido que uno de sus compañeros acertara a despertarse y le hiciera compañía, pero el capitán se abrazaba impasible a la tinaja de agua y el engrasador y el cocinero estaban sumidos en un sueño profundo en el fondo del bote. Si he de morir ahogado Si he de morir ahogado Si he de morir ahogado ¿Por qué, en nombre de los siete dioses chiflados que rigen los destinos del mar, se me ha dejado llegar hasta aquí y contemplar la playa y los árboles? Cabe observar que, en el transcurso de aquella noche de pesadilla, cualquiera de los hombres habría deducido que los siete dioses chiflados tenían realmente la intención de ahogarle, aun cuando fuera una tremenda injusticia. Pues, indudablemente, ahogar a alguien que había hecho tan denodados esfuerzos por salvarse sería una tremenda injusticia. Para ese hombre sería un crimen realmente monstruoso. Otros muchos se habían ahogado en el mar desde las galeras de velas pintadas, pululaban por sus aguas, pero... Cuando un hombre piensa que su vida no es importante para la naturaleza y que para ésta el universo no quedaría mutilado si prescindiese de él, lo primero que se le ocurre es ponerse a lanzar ladrillos contra el templo. Pero monta en cólera al ver que no hay ni ladrillos, ni templos. En semejantes ocasiones cualquier expresión visible de la naturaleza es acogida con una andanada de insultos. Luego, si no, encuentra nada tangible que injuriar. Sentirá probablemente deseo de dirigirse a una personificación y se pondrá a implorar con una rodilla postrada en tierra y las manos en actitud suplicante. —Sí, pero quiero vivir, cueste lo que cueste. Por toda respuesta lo único que percibes una mortecina estrella allá en la lejanía en una noche de invierno. Entonces, aquel hombre se da cuenta cabal de lo patético de su situación. Si bien los hombres que iban en la barquichuela no habían hablado de estas cosas, era indudable que cada uno había reflexionado para sus adentros y a su manera. Era difícil apreciar en sus rostros otra expresión que no fuese era de agotamiento común en todos ellos. Hablaran lo que hablaran, todo versaba exclusivamente sobre los avatares del bote. Tratando de acompañar los acordes de sus emociones, la memoria del corresponsal se hizo eco misteriosamente de unos versos. Aunque no recordaba haberlos olvidado, lo cierto es que de repente le vinieron a la cabeza. Un soldado de la legión yacía moribundo en Argel. No había una mujer atendiéndole, no había una mujer que vertiera lágrimas, pero a su lado se hallaba un camarada y cogiéndole de la mano le dijo, —Nunca más veré la tierra mía, la tierra donde nací. En sus años de infancia el corresponsal estaba familiarizado con el hecho de que un soldado de la legión yaciera moribundo en Argel pero nunca le había atribuido especial importancia. Miles de compañeros de estudio le habían contado la historia del fatal desenlace del legionario, pero de tanto oírla había terminado por resultarle totalmente indiferente. Nunca le había preocupado que un soldado de la legión yaciese moribundo en Argel ni había creído que fuese un motivo para entristecerse. Para él no tenía más importancia que si se le rompiese la punta de un lápiz. Ahora, en cambio, evocaba extrañamente aquellos versos como algo humano, como algo vivo. Ya no era la simple imagen de cierto desasosiego que embargaba al poeta mientras tomaba el té junto a la chimenea y se calentaba los pies, sino algo real, algo triste, luctuoso y enternecedor. El corresponsal veía con nitidez al soldado. Yacía sobre la arena inmóvil y con las piernas estiradas. Mientras con la lívida mano izquierda se cubría el pecho en un intento de impedir que se le escapase la vida, la sangre le corría entre los dedos. Allá, en la remota lejanía argelina, una ciudad de formas cuadradas y bajas se proyectaba contra un cielo en el que se difuminaban las últimas luces del crepúsculo. El corresponsal sin parar de remar e imaginándose los movimientos cada vez más pausados de los labios del soldado se sintió conmovido por una simpatía profunda y totalmente impersonal. Sufría por el soldado de la legión que yacía moribundo en Argel. Aquello que durante un rato había estado siguiendo el bote en actitud expectante debió sin duda de determinar por aburrirse de tanto esperar. Ya no se oía el chasquido del tajamar ni se veía el destello de la larga estrela. Aún relucía tenue la luz que se divisaba al norte pero el bote no parecía más cerca de ella. A veces cuando el estruendo de la resaca resonaba en los oídos del corresponsal éste hacía virar la embarcación mar adentro remando sin parar hacia el sur parecía que alguien hubiera encendido una hoguera en la playa. Aunque era demasiado pequeña y estaba demasiado lejos para ser visible proyectaba un trémbulo resplandor rosáceo sobre el acantilado que se alzaba detrás y que podía divisarse hasta el bote. El viento soplaba con más fuerza y a veces una ola se enfurecía como si fuese un gato montés y entonces podía apreciarse el fulgor y el centelleo de una cresta quebrada. El capitán que estaba en la proa apartó la tinaja de agua y se incorporó hasta quedar erguido. —¡Menuda nochecita! ¿Y qué larga se hace? dijo el corresponsal a la vez que dirigía la mirada hacia tierra. La verdad es que esos socorristas se lo toman con calma. ¿Ha visto cómo jugueteaba el tiburón de ahí cerca? —Sí, claro. Era un bicho bien grande, ya lo creo. —¡Ay! Si hubiese sabido que estaba despierto... Seguidamente el corresponsal se dirigió a los que estaban en la proa del bote. —¡Billy! Se produjo un lento y grazual desenmayaramiento de cuerpos. —¡Billy! ¿Me relevas? —Pues claro, contestó el engrasador. El corresponsal nada más entrar en contacto con la fría y confortable agua del fondo y arrebujarse junto al cinturón salvavidas del cocinero, cayó profundamente dormido. Pese a que sus dientes castañaban todas las canciones a la sazón en boga, también le sentó aquella cabezada que apenas habían transcurrido unos instantes cuando oyó una voz que pronunciaba su nombre en el tono característico de quien está próximo a caer de agotamiento. —¿Me relevas? —Pues claro, Billy. La luz que se divisaba al norte se había desvanecido misteriosamente, pero el corresponsal siguió el rumbo gracias a las indicaciones que le daba el capitán totalmente despabilado. Ya entrada la noche, condujeron la embarcación algo más adentro y el capitán ordenó al cocinero que cogiese un remo en la popa y se quedara de cara al mar. Debía avisar si oía ruido producido por la resaca. De esa forma el engrasador y el corresponsal podrían descansar otra vez. —Le daremos una oportunidad a esos muchachos para que se recuperen, dijo el capitán. Los dos se arrebujaron y, tras unos cuantos castañeteos y escalofríos iniciales, volvieron a sumirse en un profundo sueño. Nadie se percató de que habían dejado al cocinero en compañía de otro tiburón o quizá del mismo. Mientras el bote brincaba sobre las olas de cuando en cuando una rociada de agua se precipitaba por la borda y volvía a calarlos hasta los huesos. Pero eso no les impedía seguir durmiendo. Los brutales embates del viento y las olas no le afectaban más de lo que afectarían a una momia. —¡Muchachos! dijo el cocinero con claras notas de fastidio en la voz. La corriente ha arrastrado demasiado el bote. Supongo que uno de ustedes habrá de conducirlo de nuevo mar adentro. El corresponsal que se había despertado oyó el estrépito de una ola al caer. Mientras rebaba el capitán le dio un poco de whisky y al punto le desaparecieron los escalofríos. Si salgo con vida de esta y a alguien se le ocurre mostrarme un remo aunque solo sea en fotografía. Finalmente hubo un breve intercambio de palabras. —¡Billy! ¡Billy! ¿Me relevas? —Pues claro, respondió el engrasador. Cuando el corresponsal volvió a abrir los ojos tanto el mar como el cielo tenían una tonalidad gris propia del amanecer. Luego el carmín y el dorado pintaron las aguas. Finalmente surgió la mañana en todo su esplendor con el cielo de un azul cristalino y la luz del sol refugió de las puntas de las olas. Sobre las lejanas dunas podrían verse muchas casitas negras. Un gran molino blanco se alzaba por encima de ellas. En la playa no se divisaban ni hombres ni perros ni bicicletas. Las casitas podrían muy bien formar parte de un pueblo abandonado. Tras examinar los navegantes la orilla se celebró una conferencia a porto del bote. —Bueno, dijo el capitán, visto que nadie acude a socorrernos lo mejor será que intentemos atravesar la resaca cuanto antes. Si seguimos así mucho tiempo acabaremos agotándonos y no podremos intentar nada. Después de asentir los demás ante semejante razonamiento se enderezó el bote hacia la playa. El corresponsal se preguntaba si nadie subía nunca al torreón o, caso, de hacerlo, si es que nunca miraban hacia el mar. El torreón era un gigante vuelto de espaldas al difícil trance que estaban pasando aquellas hormiquitas. Para el corresponsal representaba, en cierto modo, la serenidad de la naturaleza frente a los esfuerzos del individuo. Naturaleza en el viento y la naturaleza en la visión de los hombres. No le parecía que fuese cruel, ni benéfica, ni traicionera, ni sabía, sino indiferente, lisa y llanamente indiferente. Es muy posible, quizá, que quien se encuentra en semejante situación, atónito ante el desinterés de que hace gala el universo, vea con claridad los innumerables errores que ha cometido en su vida. Experimente un regusto desagradable y ansíe poder rozar de otra oportunidad. En ese instante, la distinción entre lo que está bien y lo que está mal le parece absurdamente clara. En esa flagrante ignorancia de quien se halla al pie de la tumba y piensa que si se le diera otra oportunidad corregiría sus actos y sus palabras, y se comportaría mejor y con más brillanteza ser representado a alguien o en una velada de té. El bote no va a tardar en hundirse, muchachos, dijo el capitán. Lo único que podemos hacer es remar hasta donde sea posible y luego, cuando se hunda, lanzarnos al agua sin perder un segundo y nadar hacia la orilla. Conserven la calma y no salten al agua hasta que no vean que se hunde. El engrasador empuñó los remos y, después de observar la resaca por encima del hombro, dijo, —Capitán, yo cambiaría de rumbo y pondría a la proa de cara al oleaje para virar mar adentro. —Está bien, Billy, respondió el capitán. —Virar mar adentro. Seguidamente el engrasador giró el bote y sentados en la popa el cocinero y el corresponsal se vieron obligados a mirar por encima del hombro para poder divisar la solitaria e indiferente orilla. Tanto alzaban el bote las imponentes olas hacia la costa que aquellos hombres pudieron volver a ver las blancas cortinas de agua que barrían la playa ligeramente inclinada. —No podemos acercarnos mucho, dijo el capitán. Cada vez que uno de aquellos hombres conseguía desviar la atención de las olas dirigía su mirada hacia la orilla y en la expresión de sus ojos y en esos fugaces instantes podía apreciarse algo realmente singular. El corresponsal que observaba a los demás pudo comprobar que no tenían miedo, pero no logró descifrar del todo el significado que encerraban sus miradas. Él, por su parte, estaba demasiado fatigado para intentar hacerse una idea cabal de la situación. Si bien trató de doblegar sus pensamientos, éstos se hallaban dominados por los músculos y a los músculos parecía traerles todo sin cuidado. Tan solo se le ocurrió que sería lamentable morir ahogado. No había palabras atropelladas disfacciones descoloridas ni revuelo alguno. Aquellos hombres se limitaban a mirar a la orilla. Recuerden que al saltar tienen que alejarse lo más posible del bote, dijo el capitán. De repente, la cresta de una ola rompió con fenomenal estrépito y una enorme y turbulenta masa de espuma se abalanzó rugiendo sobre el bote. Agárrese bien ahora, dijo el capitán. Los hombres guardaron silencio. Desviaron la vista de la orilla a la masa de espuma y esperaron. El bote se deslizó hacia arriba, dio un salto al llegar a la enardecida cresta, rebotó por encima y bajó bamboleándose por el largo lomo de la ola. Había entrado agua en la embarcación y el cocinero se apresuró a achicarla. Pero también rompió la siguiente cresta. El bullente e impetuoso torrente de espuma atrapó el bote y lo hizo girar hacia ponerlo en posición casi perpendicular, mientras que el agua entraba a raudales por todas partes. Justo en ese momento el corresponsal tenía la mano sobre la regala y al entrar el agua por allí retiró inmediatamente los dedos como si no quisiera mojárselos. La barquichuela borracha con tal cantidad de agua se tambaleó hundiéndose más en el mar. ¡A chica, cocinero, ¡a chica! exclamaba el capitán. ¡Ya, capitán! contestó el cocinero. Bueno, muchachos, de la próxima no hay quien nos libre, dijo el engrasador. No olviden alejarse del bote. La tercera hora se vino encima enorme, furiosa, implacable. Engulló por completo la barquichuela y casi simultáneamente los hombres cayeron al mar. En el fondo del bote había un trozo de flotador y al saltar el corresponsal por la borda lo apretó contra el pecho con la mano izquierda. El agua estaba helada en aquel día de enero. Más fría, pensó el corresponsal, de lo que había imaginado que estaría en las costas de Florida. En su aturdida mente aquello le pareció lo suficientemente importante para percatarse al momento. La frialdad del agua resultaba penosa, trágica. Tal circunstancia se combinó y en cierto modo vino a confundirse con lo que pensaba de su situación, por lo que casi le pareció un buen momento para echarse a llorar. El agua estaba realmente fría. Cuando salió a la superficie apenas se dio cuenta de otra cosa que el estruendo producido por el agua luego vio cómo sus compañeros nadaban. En la carrera iba por delante el engrasador. Daba fuertes brazadas sin cejar, mas allá a la izquierda del corresponsal se veía sobresalir la espalda blanca y encorchada del cocinero mientras en la retaguardia el capitán se aferraba con su mano sana a la quilla de la barquichuela zozobrada. No cabe duda de que algo inmutable tiene la orilla del mar y el corresponsal se maravilló al advertirlo en medio del fenomenal estruendo del oleaje. Además, parecía sumamente atractiva, pero el corresponsal sabía bien que el viaje sería largo, así que se puso a chapotear sin grandes prisas. Llevaba debajo el trozo del flotador y a veces bajaba por la pendiente de una ola como si fuese montando en un trineo de mano. Pero no tardó en llegar al punto del mar en que la travesía se vio plagada de dificultades. Siguió nadando sin preocuparse por saber en qué clase de corriente se había metido, pero no lograba avanzar nada. Podía ver que la orilla delante de él como si formase parte de un decorado teatral. La miró captando con la vista todos y cada uno de sus detalles. —¡Vuélvete de espaldas, cocinero! ¡Vuélvete de espaldas y haz uso del remo! —¡Ya, señor! El cocinero se volvió de espaldas y dando paladas con el remo avanzó como si fuese huracanoa. Unos instantes después pasó también el bote a la izquierda del corresponsal. El capitán aferrado con una mano a la quilla. De no haber sido por las prodigiosas craviolas que hace el bote, se habría creído que aquel hombre que empinaba para mirar por encima de una valla de madera, el corresponsal se maravilló de aquel capitán y que pudiera seguir sujeto a la embarcación. Los tres hombres, el engrasador, el cocinero y el capitán siguieron nadando hacia la orilla. Detrás marchaba la tiraja brincando jovialmente sobre las aguas. El corresponsal seguía entre las garras de aquel extraño enemigo nuevo, una corriente. La orilla con su blanca loma de arena y su acantilado verde coronado de casitas silenciosas. Se extendía como un cuadro ante sus ojos. Aunque ya estaba muy cerca, se quedó impresionado como quien en un museo contempla una escena de Bretaña o de Argel. Pensó, ¿pero será posible que vaya a ahogarme? ¿Será posible? Hasta puede que sea normal considerar la propia muerte como el último fenómeno de la naturaleza. pero poco después una ola seguramente le sacó dando vueltas de aquella corriente mortífera pues de repente advirtió que volvía a avanzar hacia la orilla y unos momentos más tarde se percibió que el capitán que seguía agarrado con una mano a la quilla de la barquichuela tenía la cara vuelta hacia él y le decía a gritos ven hacia el bote ven hacia el bote en sus denonados esfuerzos por llegar hasta el capitán y el bote el corresponsal pensó que ahogarse puede ser un final agradable cuando uno llega al límite un cese de hostilidad de seguido de un invenso alivio de ahí que se alegrase pues por unos instantes el único en que pensó fue en el horror de la agonía temporal no quería de ninguna manera hacerse daño luego vio a un hombre que corría por la orilla y se desvestía a increíble velocidad chaqueta pantalones camisa todo salía como mágicamente despedido de él ven hacia el bote gritaba el capitán ya voy capitán mientras chapoteaba vio como el capitán soltaba el bote y se zambullía en el agua luego el corresponsal acometió una insólita hazaña una gran ola se apoderó de él y con suma facilidad y a una velocidad increíble lo lanzó por encima de la barca y fue a caer bastante más allá en semejante trance aquello le pareció una proeza gimnástica y un auténtico milagro del mar un bote volcado en medio de la resaca no es precisamente un juguete para un nadador el corresponsal llegó a un lugar en que el agua solo le cubría hasta la cintura pero su estado no le permitía mantenerse en pie un solo instante más cada nueva oleada le dejaba aún más aturdido mientras que la resaca le arrastraba mar adentro luego vio como el hombre que corría y se desvestía y seguía corriendo se dirigía hacia el capitán pero éste le indicó con la mano que no se molestase por él y le remitió el corresponsal éste estaba desnudo tan desnudo como un árbol en invierno pero tenía un halo en la cabeza y resplandecía como si fuese un santo el hombre lo agarró fuerte y sin dejar la mano y de un fenomenal estirón le alzó de las aguas el corresponsal instruido en las fórmulas de cortesía dijo gracias buen hombre pero de repente el hombre exclamó ¿y eso qué es? señalando algo con un gesto rápido ¡corra! ¡corra Berroande! dijo el corresponsal junto al borde del agua boca abajo yacía el engrasador su frente acariciaba un trozo de playa que periodicamente ola y ola se hallaba libre del mar el corresponsal no se enteró de nada de lo que aconteció después en cuanto llegó a un lugar seguro se desplomó en tierra golpeando la arena con cada partícula de su cuerpo era como si se hubiera caído desde un tejado pero aquel ruido sordo le resultó grato al parecer la playa se pobló al instante de hombres de hombres con mantas ropas termos y de mujeres con cafeteras y todos los remedios consagrados por la tradición el recibimiento que tributó la tierra a los hombres procedentes del mar fue cálido y generoso pero mientras tanto una figura rígida y chorreante era conducida lentamente playa arriba y para ella la acogida de la tierra no pudo ser sino la lúgubre y bien distinta hospitalidad del sepulcro al anochecer las blancas olas seguían yendo y viniendo a la luz de la luna y el viento atraía la voz del océano a los hombres que estaban en la playa que se creyeron entonces capaces de interpretarlo fin y y y y y y y y Gracias.